ok vídeo número 298 del curso de proyectos de software seguimos adelante que tenemos pendiente en lo último que hicimos básicamente fue asociar sedes a los usuarios del sistema por ejemplo este usuario jorge gómez no tiene sede asociada por eso aparece seleccione una sede asignemos la sede norte dice sede asignada control r verifiquemos que efectivamente la haya asignado ok entonces ya con eso quedaría lista esa opción qué pasa por ejemplo echémosle un vistazo a la base de datos antes de avanzar el usuario con id 5 tiene asociada la sede 1 qué pasa si agregamos la misma sede otra vez y damos clic en ok sede asignada regresamos a la base de datos y nos agrega otra vez la misma sede sede 1 usuario id 5 sede id 1 usuario id 5 repetido entonces ahí básicamente hay duplicidad de información cosa que no es necesaria ok hagamos lo siguiente hagamos lo siguiente metámonos al código fuente aquí en roads punto pelle y dónde es que se realiza la asignación este es el que aquí debe ser asignar usuario entonces aquí es la búsqueda del usuario aquí es la asignación antes de la asignación podemos hacer lo siguiente hacer lo siguiente digámosle a copilot verificar si existe otra asignación otra asignación entonces básicamente en sede usuario buscamos por el mismo id de la sede el mismo id del usuario y si se encuentra básicamente decimos no un failure no un failure o sea la respuesta será doscientos vale será doscientos pero el estado es digamos existente o duplicate dejemos existente ya existen uso ya asignado a la sede entonces nos sirve este este mensaje listo un mensaje de cómic que diga validación esto lo voy a quitar esto lo voy a quitar antes de hacerla el cómic que diga aquí validación de usuario y sede de usuario ya asignado a una sede entonces en usuario punto html después de que se intenta hacer la asignación como el estado no es su sex aquí vamos a decir aquí antes de del el 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 cerramos ahí llaves para que no se genere error ok e indicamos lo siguiente primero verificar el estado y el mensaje no es de error aquí digamos de warning y el texto puede ser usuario ya asignado a la sede listo entonces comprobación de la respuesta del servidor al intentar asignar la misma sede al mismo usuario vayamos al código refrescamos esto podemos ocultar este panel de consola por ejemplo este señor a ver antes de avanzar borremos esta este duplicado listo guardamos los cambios en la base de datos nos dice ahora error usuario ya asignado a la sede seleccionada podríamos indicar aquí en el mensaje en la fuente asignado a la sede selección seleccionada listo y el mensaje digamos aquí advertencia en lugar de error advertencia listo ajuste de presentación de mensaje de asignación de sede duplicada ok intentemos lo nuevamente tan le seleccionamos la misma sede usuario ya asignado a la sede seleccionada este debe permitir la asignación ok entonces verifiquemos en la base de datos el mismo usuario tiene dos sedes asignadas ok práctico subo esos cambios al repositorio remoto que pasa porque este usuario no muestra el rol miremos el rol del usuario que tiene documento 2005 que es el usuario con id 5 vale entonces metámonos aquí en rol perdón en usuario rol vale aquí no se ha creado este debería hacer si le colocamos aquí 5 guardemos los cambios refrescamos listo crearé otro usuario documento digamos 2006 ingrese los nombres digamos carla torres contraseña carla t todo minúscula las letras 1 2 3 carla t 1 2 3 300 creo que tenía una extensión para generar datos pero no en otra computadora digamos aquí carla t superparking punto com propietario digamos operario damos clic en crear registro guardado y la guarda como operario está está bien ella no tiene sede asignada este botón no sirve vaya parece que ahí hay problema después de que se cuando se agrega el dato aparece roles pero porque se lee el dato del formulario este no sirve este a ver listo por este no hay problema si queda asignada la sede inclusive podríamos ir a la tabla ahí está ella tiene usuario id 6 pero no entiendo por qué no carga el el que el rol el usuario rol aparece como nulo pero aquí me da la opción de seleccionar seguramente a ver qué pasa cuando se crea el usuario en roles punto py esto lo vamos a colapsar listo también cuando se crea un usuario a ver buscamos aquí un usuario rol rol id cuando creamos un usuario miremos el formulario cambiar el campo el campo se llama ROLID colapsemos esta sección quiero mirar el código cuando se crea cuando se crea un usuario aquí aquí ya tendrían que llegar los datos para que los proceses se procesen aquí dentro será que esta operación no se está persistiendo divization execute role usuario role insert values usuario id que nos da el nuevo dato pero ya sé que es lo que está pasando a ver, miremos la base de datos aparece null ya resulta que esto lo deberíamos hacer después de que se crea el usuario ahí ya la agrega y después de agregada básicamente ya tenemos el id del usuario ok entonces este commit tendría que ir aquí y luego otro commit para guardar estos datos la asociación del rol para ese usuario perfecto control R antes de hacer ese cambio vayamos a la base de datos aquí voy a escribir el valor 6 guardamos write changes control R y ahí se aparece escribamos aquí sonia no ah perdón aquí es 207 sonia perdomo sonia p arroba eh 1 2 3 sonia p 1 2 3 302 302 listo correo sonia arroba superparking punto ceo pro dejemos operario crear las contraseñas no coinciden sonia p 1 2 3 sonia p 1 2 3 crear listo acá nos aparece bien podemos asociarse no ahí si hay problema miremos la base de datos ahora si aparece el usuario ID7 era necesario hacer ese commit control R y ahí permanece eso está genial un commit que diga solución de la asociación de un rol para un usuario ok continuaremos en el siguiente video